¿Qué tal va el negocio? Pues muy bien, muy bien, la verdad. Y ahora que... que Valentin está... consiguiendo más gente... Yo a los de la taberna le vi un día y no les he vuelto a ver. Eh... A ver, se dejan ver de vez en cuando. Solo que como están pendientes a la inauguración... Que es el lunes, ¿no? Exactamente. Sí, me lo dijo Madison, que tampoco he vuelto a ver. Pues... Yo a Madison sí que la vi. No lo sé. ¿Será que me evita a mí? Pues no le devuelvo el rifle, eh. La verá. Lo que sí, estos días han... han estado un poco de... descanso, por lo que... Ah, pues no es malo. Porque han estado... varios días de... de mucho trabajo. Y puedo llegar a entender el... el hecho de... querer descansar un poco a veces. Sí, sí, sí. Necesario. Qué bonito es mal, André. Cierto es, es la verdad. Yo lo prefiero mil veces más antes que Blackwater, a decir verdad. Sí, sí, entiendo. Vamos, eso no tiene más que pradera y llanura y desierta. A ver, eso no vale para nada. A ver si conseguimos los del establo que alguien nos ceda un poco de terreno de cultivo, porque... ¿Quieres cultivar? Eh, sí. Necesitamos cultivar, mejor dicho. Se... se... se dedicaba eso a la de mi mujer y ahora ya no... no... yo no apretí. Porque... No hago los caballos. Sí, lo mismo me pasa a mí, que yo... tema cultivos... no es que se me dé especialmente bien. Ahora, cuando lleguemos ahí, necesito tres minutos. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Vale. Mientras tanto, intentaré buscar lo que estás buscando tú. Voy a quedar por aquí, ¿vale? Vale. Antes de nada, ya por saber. Buena resistencia, pero también quieres que tenga buena guante... de corazón. En plan, buena fuerza. Sí, sí. Lo mejor que haya, sí, sí. Sí, un poco. Que no sé qué mejor, ¿sabes? Tengo que tener en cuenta que yo estoy por bosques. Sí. Y de vez en cuando necesito salir corriendo, algún golpe me llevo. Para que te hagas a la idea, eh... Si tiene... eh... Buen corazón, buena fuerza, buena musculatura, lo que equivale es que se asuste menos. Perfecto. Eso me viene bien. Vale. Pues voy a ver qué tengo por aquí, pues. Pues ahora mismo hablamos. Lo bueno de... Lo bueno de que... aquí sea literalmente un corazón la vitalidad... es que literalmente... lo que necesita es buen corazón... para que bombee bien la sangre. ¡Yes! ¡ permettén… ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! A mí era una cosa, gente Ahora vuelvo No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Y con este sí que es cierto que yo me he encontrado manadas de lobos y me he encontrado un poco de todo y no he tenido ningún problema. No me acuerdo que... Ay, me siento recorralada. Decía que había entrenado a Perlón. Yo tengo que entrenar a varios también. Es que estoy aprovechando, porque en verdad como no pasó casi nada de tiempo en el establo... Pero... Que me ha dado mal las riendas, eh. Sí, no, eso te iba a decir yo. Qué raro esta Perla, ¿no? Perla, qué cambio, qué cambio a la Perla de repente. O sea, qué cambio más tonto ha dado, ¿no? Pues lo que te estaba diciendo, que como no pasó casi tiempo en el establo, está aprovechando, eh... Consigo varios caballos por aquí y por allá... ¡Mira qué bonito! ¡Ja, ja, ja! Esto ya sí. Esto ya sí. ¡Qué bonito! Esto ya sí. Esto ya sí. Esto ya al fin del mundo. Pues ya le digo, cuando empecemos con la querida de caballos y demás, si quiere algo en concreto aparte, solo pídalo. Y una cosilla, si por mis viajes en algún momento me encuentro algún caballo... Sí, importante. Yo voy a la nieve a veces, imagínense que me encuentro al árabe. No puedo hacer nada por ustedes. No puedes hacer nada, pero lo que nos podrías hacer es marcarte... Exacto. Marcarte con carbón en el mapa. Sí. Y iríamos ya... Vienes a nosotros, nos informas, y ya nosotros lo conseguimos y eso. Claro, claro. Vale. Vale. ¿Y alguna otra raza que queráis, por si me la encuentro? Ehh... Ehh... Todo aquello que encuentres, infórmanos, porque cuanto más repertorio tengamos, más crío vamos a poder sacar. Todo lo que no sea Kentucky y Tennessee, el resto de cosas nos interesan. Nocotas no están lejos. Eh... Nocotas conseguí... Eh... La pareja el otro día, de hecho. Ah, vale. Perfecto. Que... Conseguí... De hecho te lo voy a enseñar, porque conseguí uno que era... Que es precioso. Voy a sacarle la yegua del pinto para que la vea. Es que es precioso. Sí, 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 es Es compacto como el solo Buenas proporciones Estar friberado por un momento Lo único que Que Concretamente Este sí que se asusta ¡Gracias!